Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí volvemos, en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y llega el momento de contaros lo que pasó ayer. Con esas imágenes en exclusivas. Pero antes, déjenme presentar a nuestros queridos invitados que se han incorporado aquí. Con nosotros, don Rubén Tamboleo. Buenas noches, don Rubén. Muy buenas noches. Está usted muy enfadado, me ha dicho. No, bueno... ¿Por qué me he metido con el señor ese que cantaba el cara al sol? No entiendo... Pues empezamos por ahí, empezamos por ahí. No entiendo que haya gente más preocupada por algunos de los integrantes de la manifestación. Que primero de todo habrá dispositivos, habrá recursos de la Comisaría General de Información. O sea, es que me parece indudable. Para eso está la Comisaría General de Información. Y otros que me parecen unos pagafantas, empezando por algún concejal de Vox, que está más preocupado sobre el nivel de lo ultra que pueden ser algunos. Pues señor concejal de Vox, a usted le van a seguir llamando de extrema derecha, por muy pagafantas. Lo he visto un poco de pasada, ¿no? O sea, eso lo hemos dicho antes. Pero al de Vox y al de... Que sea un poquito moderado del PSOE también le van a llamar fascista. También le van a llamar fascista a la extrema derecha. Entonces, si la preocupación... Fascistas somos todos los que estamos aquí. O sea, fascistas somos todos los que estamos aquí. Si la preocupación es esa, pues lo siento por el pagafantismo. O sea, que más que ninguna otra cosa. Pues con nosotros está también nuestra querida Alicia Rubio. Buenas noches, Alicia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues ayer yo estuve en la manifestación, para variar. Bueno, estuviste en la manifestación. Pensabas, después de la manifestación del lunes, donde la policía atacó directamente para... Bueno, la del martes, la del martes, la del lunes. La primera del lunes la policía atacó a la gente. ¿No pensabas que Marlaska iba a preparar ese ataque de falsa... O iba a introducir esos alborotadores para reventar la manifestación? Vamos a ver. Pues claro que sí. Y claro que tienen que estar relacionados con Marlaska. O desde luego vamos a ver el famoso cuiprodes. ¿A quién beneficia que haya violencia? A los manifestantes no. Los que estábamos ayer eran gente corrientísima, matrimonio, gente joven. En fin. No, la inmensísima mayoría, desde luego, eran personas absolutamente normales. Y delante del todo, justo ahí donde la policía, que yo ni pude acceder porque había un llenazo tremendo, había unos elementos que tiraron unas bengalas un par de veces. Y fue cuando parece ser que los de Albín se venían del Congreso, cuando recibieron una orden, que además hay fotos que se ve que están todos con el móvil, tapados. Además, allí nadie iba tapado, porque aunque hiciera frío no hacía tanto frío, nada más que los que querían bronca. Y eran los que estaban ahí delante, que eran cuatro. ¿Qué sucede? Y lo que tiene que entender la gente es que se le está complicando la investidura a Sánchez, para alegría de todos, y necesita ganar tiempo. El 27 de noviembre tiene que convocar elecciones y no se ha conseguido la investidura. ¿Y cuál es la forma de ganar tiempo? Y esto lo tenemos que entender todos. Pues hay un artículo 116 de la Constitución que dice que hay que convocar elecciones ese día 27, salvo situaciones excepcionales. ¿Y cuáles son las situaciones excepcionales? El estado, es decir, que se decrete estado de sitio, estado de alarma o estado de excepción. ¿Cómo se conseguiría eso? Pues naturalmente, diciendo Sánchez que las calles están tomadas por agresivos fachas, que hay un peligro terrible, y es lo que están pretendiendo hacer. O sea, a los manifestantes... O sea, que están pretendiendo fomentar las manifestaciones para crear un estado de excepción. No, no, fomentar las manifestaciones no, fomentar la violencia, que no la hay. Las manifestaciones las estamos fomentando todos los que estamos... O sea, que Marlaska y Sánchez están utilizando las cloacas para fomentar la violencia. Exactamente. Las manifestaciones las convocamos toda persona que estamos disgustadísimos, tanto Vox como cualquiera, como yo, como todo el mundo, pero eso sí, manifestaciones pacíficas. El tema de la violencia es una cosa que les beneficia a ellos, no a nosotros. Nosotros lo que queremos es manifestar nuestra absoluta indignación y nuestra rotunda negativa a la amnistía. Y claro, a ellos lo que les interesa es que haya bronca, la que sea, pequeñita, para decir que las calles están tomadas, cosa que es absolutamente falsa, porque es todo gente normal, y tratar, me imagino yo, de hacer una especie de estado de excepción o algo. ¿Por qué? Porque este señor tiene hasta el día 27 y se le están complicando las cosas. Y yo espero que se le compliquen mucho más y espero que vayamos a elecciones porque es lo único, es lo menos malo. Pues amigos, vamos a conectar con Donales Navaja. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Cree usted que, como ha dicho la señora Rubio, a Sánchez le interesa la violencia? Y al interesarle la violencia, pues por un lado, para presentar, incluso para poder declarar un estado de excepción y alargar el plazo para la investidura, o incluso para crear una violencia tan grave de falsa bandera para presentarse ante la opinión pública nacional y mundial como el salvador de la patria y que verdaderamente no se hable que se está dando un golpe de estado, como por ejemplo ha pasado en países como Brasil, Estados Unidos, etc, etc. Yo creo que sí, sí le interesa esa violencia, pero discrepo de Alicia, y ojalá que ella tuviera razón en que esto va a entorpecer la investidura. Insisto, ojalá yo me equivoque. El diario .es, que ciertamente es un medio de izquierdas muy significado, ha publicado recientemente que Junts y el PSOE van a anunciar ya este jueves la investidura de Sánchez. Es decir, que ya estaría todo pactado. Yo me temo que está todo pactado. Vamos a ver, si uno le interesa, por más rabietas que haya cogido Puigdemont, por más competición que haya con Esquerra de Cataluña, al final a todos les interesa que Sánchez siga en la Moncloa. Es evidente. Porque saben que si vuelve a haber elecciones generales, el PSOE bajaría un poco más. Fíjate lo que digo, bajaría un poco más. O sea, no es que se despeñara. No, lamentablemente bajaría solo un poco más. Porque es que, yo no sé vosotros, yo he tenido la experiencia estos días hablando con algunas personas socialistas. Es que ya puede ocurrir lo que sea, pero lo que queráis. Que mañana pillen a Sánchez asaltando un banco con una banda de malhechores que le seguirían votando. Entonces, los independentistas, los separatistas, saben que si vuelve a haber elecciones, ya sí que sería muy probable que tanto el Partido Popular como Vox sumaran mayoría absoluta. Porque recordemos que se quedaron a muy poquitos votos. Y eso, evidentemente, no le interesa a los separatistas. Pero fíjate, a mí me ha llamado la atención. Estos días estamos viendo como tanto a Junts como a Esquerra, Cataluña, les importa un carajo. No les importa absolutamente nada. Porque la cosa es ver a ver quién queda bien en la foto. ¿Quién ha rascado más? O sea, lo que hay es una lucha de poder entre los propios separatistas, entre Junts y Esquerra, por ver quién tiene el poder en Cataluña. No les interesa a Cataluña. Les interesa a Cataluña en cuanto ellos tengan el poder. Si no, no les interesa absolutamente nada. O sea, esto es lo absolutamente atroz. Y yo me acuerdo que cualquiera que quiera verlo, lo verá. Y fíjate, simplemente, Jesús Ángel, con lo que estaba diciendo de Sánchez, que puedo hacer lo que sea, que habrá muchos que le sigan votando. De verdad que a mí lo de hace dos semanas del Comité Federal, los ciento y pico, doscientas personas que había ahí, en el momento en que Sánchez dijo oficial y solemnemente que estaba a favor de la amnistía, todos se levantaron a aplaudir, excepto, por lo visto, García Page y O'Donnell Orza. A mí me recordó mucho tanto a los mítines de Corea del Norte, donde como aplaudas poco, te cortan la cabeza, o como en esa famosa foto de un mítin de Hitler, donde están todos con el brazo en alto, salvo uno. Y es curioso, muchos progres dicen, mira, qué bien, qué valiente y tal, pero es que lo que vimos el otro día en Serrano es que es exactamente lo mismo. O sea, Sánchez hace cuatro meses dice que la amnistía es inconstitucional y le aplauden. Cuatro meses después dice que es constitucional y le aplauden. Y si mañana Sánchez, si no resultara el pacto y Junts le pegara una patada, y entonces Sánchez se pusiera estupendo diciendo que era defendida la Constitución, le volverían a aplaudir los suyos. O sea, es que estamos en manos de una panda que les interesa única y exclusivamente la butaca, no les interesa otra cosa. Bueno, don Alex Navajas, efectivamente, les interesa la butaca, no les interesa otra cosa. Reciba usted un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Y ahí tenemos, amigos, la noticia que saca eldiario.es. Mañana puede haber acuerdo entre Junts y las fuerzas del Frente Popular. Pero vamos a continuar, porque en todo esto que vimos ayer, pues vimos a la señora Monasterio hablar abiertamente de que Marlaska había utilizado las cloacas para reventar la manifestación y de esa forma criminalizar a todos los patriotas que fueron ahí pacíficamente y sobre todo a vos y al Partido Popular. Escúchenla. Los infiltrados, sí, lo vuelvo a decir. Creemos que son las cloacas del Estado. Porque ayer había muchísima gente pacífica que iba a expresar su descontento con un pacto que les va a llevar a la ruina, les va a llevar a la desigualdad y que va a acabar con nuestra Constitución. Y la gente tiene todo el derecho a manifestarse. Y no se puede demonizar a las miles de personas que había ayer manifestándose. Y un grupúsculo iba buscando el conflicto. Un grupúsculo que sospechamos que estaba infiltrado por Marlaska, porque si no, no se puede entender. Y lo que no se entiende es que hace dos días se gaseara a mayores y a niños. Eso no se entiende. No se entiende. Entonces, dejemos a la gente manifestarse pacíficamente y dejemos expresar su descontento, que es lo que está pasando. Y Sánchez tiene miedo a que la gente se expresa que no utilice a Marlaska para gasearles y para luego infiltrar grupúsculos, que es lo que parece que pasó ayer. Gracias. Buenos días, portavoz. Aquí, la carga de Nacer, detrás de la columna. Pues ahí tenemos, ahí tenemos, amigos. A señora Monasterio, hablando a las claras. Señor Tamboleo, son las cloacas del Estado las que han reventado la manifestación. Lo dice con todas las palabras la señora Monasterio. Bueno, las cloacas del Estado, yo creo que en este caso exagera, pero bueno, está bien que lo apunte. La Comisaría General de Información, o sea, si es que está para eso, o sea, ya está. Está el Partido Popular tardando en el Senado, con su mayoría, en la comisión correspondiente, en traer todo esto a la luz pública. O sea, está tardando. Esa es la realidad. Es preguntarle cuántos activos de paisano había ahí y si está justificado el uso de gas lacrimógeno, que debería ser la ultimísima distancia, y además contra esta gente, ¿no? ¿Y qué órdenes de carga serán ahí? ¿Qué hay órdenes de carga? Pues esas son todas las preguntas. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Hay una manifestación, hasta la propia Esperanza Irre, le ha tenido que contar a la señora presidente de Extremadura que no hay que pedir autorización para manifestarse en España. La señora presidente de Extremadura, que tan preocupada estará por los ultras también, tiene que saber que el derecho a la manifestación lo prohibía Francisco Franco y que es la Constitución de 1978 la que garantiza en el artículo 21 el derecho a la manifestación, por lo que no necesitas pedir permiso para manifestarte, pues lo que están haciendo es de facto limitar un derecho constitucional como otros tantísimos que han limitado estos señores que se han gastado ahora mismo, en estos pocos meses, casi 100.000 pavos en taxis con el Parlamento cerrado. Señor Araujo, que luego vamos a hablar, vamos a sacar esos vídeos en exclusiva que la gente está esperando, pero primero quiero, lo que dice la señora Monasterio, lo dice con todas las palabras, son las cloacas del Estado las que han reventado la manifestación y si siguen estas manifestaciones masivas de patriotas, seguramente que veamos un acto de falsa bandera muy grande, de tamaño muy grande para que Sánchez pueda tapar su infamia tan grande como es la de la instía. Bueno, esta táctica, lo decíamos antes en el anterior bloque, estas tácticas que utilizan la fuerza y cuerpo del Estado con infiltrados reventando manifestaciones, esto no es nuevo, no es nuevo. Lo he dicho que ya de la época de cuando José Luis Corcuera era el ministro del Interior con el gobierno del PSOE hace ya bastantes décadas atrás, un par de décadas, pues ya se sabía que había fuerzas de cuerpo de sus estados que estaban para esto, para terminar las manifestaciones. En el caso de ayer, específicamente, como hemos relatado en directo, se dio precisamente cuando acabó una manifestación, han decidido acabar la otra y, bueno, yo propongo también para evitar reventar estas manifestaciones que se hagan, por ejemplo, de 8 a 10, porque también es entendible que en esa zona todos los días eso se está perjudicando a los vecinos también y hay que tener en cuenta... Que a las 9 se van al bar. ¿Eh? Que a las 9 se van al bar. Bueno, porque no es para tanto. Y no pueden bajar. A las 9 se van al bar. Es cierto porque, además, realmente hay mucho ruido, muchos cánticos, efectivamente. Entonces, es un incordio. Vamos, la gente que viene de trabajar y que sale a pasear el perro pues no puede salir. Quiero decir que hasta en eso tan sencillo no es posible. Así que entiendo que sí puede haber una medida temporal de decir, oye, hasta las 10 nos vamos. Vale. Si se acuerda eso, pues no es necesario reventar ninguna manifestación porque sabes que estas dos horas que dos horas gritando realmente está bien. Es suficiente, me parece. Y al hilo de lo que comentaba antes Alicia, comentar y recordar lo que decía Zapatero, nos conviene la tensión, decía. Esto es, ellos tienen un decálogo, lo del secreto, oye, vamos a ganar por secreto las elecciones, o sea, por sorpresa, esto de la tensión, ellos son decálogos que lo cumplen a rajatabla. Amigos, vamos a conectar las imágenes de la gente manifestándose porque está, prácticamente, la gente se ha ido por todas las partes de Madrid, Castellana, Serrano, etcétera, etcétera. Vamos a ver esas manifestaciones espontáneas contra la ley de amnistía. Pues ahí tenemos la gente que no quiere Marlaska ver en las calles ni el señor Sánchez. Pero ojo, que Sánchez, amigos, después del golpe de mano que dio ayer, se fue a Ferraz a hacerse la foto. Ojo, hay que hacerse un vídeo. Más o menos diciendo, reuniéndose con todas las chonis de allí del Partido Socialista y pues diciendo que él trabajó allí y que lo respalda ante la amenaza de la ultraderecha. Escúchenlo. Y creo que es difícil expresar con palabras todo el sentimiento que tengo de, primero de indignación. Realmente el ver las imágenes, las proclamas, las cosas que se dicen, cómo se dicen, la violencia que se utiliza tanto verbal. El objetivo, en definitiva, de intimidar a una organización política que defiende, bueno, pues con principios democráticos su proyecto político, si te llena de algo es de indignación. Luego de una enorme solidaridad con aquellos que, bueno, que estáis en esta casa y también en las otras casas del pueblo del Partido Socialista en Madrid y en todas partes de España. Y en tercer lugar, bueno, pues de reafirmación, ¿no?, de compromiso con nuestros valores, con nuestro proyecto político, que si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, pues evidentemente es la necesidad de que salga adelante, ¿no?, de que efectivamente este país sea gobernado por el... Pues ahí tenemos a Sánchez hablando de valores que tienen que resistir ante la violencia. Bueno, pero usted no ha pactado con unos tipos que cogían a los concejales socialistas y le metían un tiro en la nuca, o a un guardia civil o cualquier español. Usted que ha pactado con la violencia, con la violencia armada. Son sus socios. Usted va a amnistiar a aquellos que han querido dar un golpe de Estado. A un tipo que está acusado de terrorismo. Y viene aquí a hablarnos de valores. ¿Qué valores? ¿Los valores del comunismo? Porque lo que ha hecho la gente, la gente está protestando por el Estado de Derecho, por la libertad. Señora Rubio. Bueno, me he quedado impactada de la naturalidad de la escena. O sea, se le veía él hablando a la cámara y todos ahí detrás, puestos a modo de escenario, sobre todo señoras, todas así puestas, que me recuerdan de estos vídeos de los años 60, cuando venía el cantante de turno que ponía unas cuantas chicas, así como puestas, como que se veía muy poco natural. Pues lo mismo, este señor es un mamarracho. Yo de verdad, primero eso, no tiene valores y no tiene más proyecto político que el poder, que mantenerse en el poder y que hacer lo que manden sus amos. Entonces, no sé de qué hablan ni de proyectos ni de valores. Y desde luego, estoy totalmente de acuerdo con la señora Monasterio de que esto ha tenido que estar preparado por las cloacas. No tengo prueba alguna, pero la única prueba es simplemente que les beneficia el Quiprodest. O sea, es evidente que todo lo que hemos estado viendo, o sea, el lunes manifestación normal, el martes pegan muchos más porrazos a gente normal y corriente, gente mayor, además había mucha gente mayor también ayer. Bueno, pero si es que ahí no había más que personas normales, que yo me tuve que recorrer la manifestación porque como me pasa siempre, quedo con gente que está en la otra punta. Con lo cual, me paseaba de un lado para otro buscando a la gente con la que había quedado y no tiene nada que ver con lo que cuenta gente normalísima, el verdadero peligro de Sánchez. Y tenemos todo el derecho y además la obligación de manifestarnos y demostrar además, como se ha demostrado hoy, que señalaban a los que eran violentos, que la gente decía este va tapado, este hace tal. Naturalmente, señalarlos, este debe ser de Marlaska. Exactamente. Tenemos al otro lado de Sky a la diputada del Partido Popular, Isabel Vega. Buenas noches, doña Isabel. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Doña Isabel, ayer vimos unas manifestaciones totalmente pacíficas, salvo un crupúsculo de personajes que a última hora la reventaron. Pero, ¿usted cree que Sánchez estaba buscando la foto de esa supuesta violencia de las manifestantes después de la paliza que dio la policía a la gente el lunes sin ningún tipo de argumento? Bueno, yo no sé si Sánchez estaba buscando esto, pero que sí que condenamos rotundamente cualquier acto de violencia de ese tipo en las manifestaciones, porque hay mucha gente que está muy enfadada y entendemos que vaya a manifestarse de forma pacífica y serena, como se ha hecho en otras ocasiones. Pero ya le digo que no sé si Sánchez está buscando esta foto, pero sí que condenamos cualquier tipo de violencia que se haga enfrente de una sede o en cualquier lugar donde haya un espacio político. ¿Por qué a Sánchez le preocupan tanto estas manifestaciones y al Partido Socialista no le preocupaban cuando asediaban a la sede del Partido Popular? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de investidura y están los ánimos muy nerviosos con los desmanes de Sánchez, con la amnistía, la condonación de deuda y demás. Entonces, yo no sé no tener el apoyo de la gente, esa gente que siempre habla. Y las últimas veces ya veíamos a Sánchez muy nerviosos con los actos que él hacía a puerta cerrada, como hizo un fuenlabrada o hizo un coslada con eso de jugando a la petanca, ya se iba alejando de las personas para que nadie le increpara. Entonces, yo creo que él sabe que el respaldo del pueblo mayoritario no lo tiene y que cada vez se va alejando más de las personas con el único fin de mantenerse ahí de presidente y no escuchar a la gente de a pie. ¿Qué manifestaciones tiene previstas el Partido Popular a lo largo de este mes? Pues, miren, el día 12 a las 12 de la mañana en todas las capitales de provincia, animamos a todo el mundo a que se sume, nos vamos a concentrar en todas las principales plazas aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, donde estaremos todos reunidos protestando contra la ley y la amnistía. No sabemos si habrán llegado ya un gobierno para una posible investidura, pero lo que sí parece es que la ley de la amnistía está muy cerca. Entonces, clamaremos todos de una forma pacífica y tranquila, como ya le digo, en todas las capitales de provincia, el día 12 a las 12. Y el próximo día 18 apoyaremos a la sociedad civil en la gran manifestación que hay en Cibeles, a las 12 de la mañana creo que también es, y también de forma pacífica lo haremos y seguiremos reclamando que los desmanes de Sánchez no lleguen a la masa. Si Sánchez dice en el diario.es que mañana el Frente Popular llega a un acuerdo con Junts, si esto se produce y Sánchez es investido, la ley de amnistía, ¿qué medidas van a tomar ustedes aparte de la movilización popular? Bueno, pues tomaremos todas las medidas que podamos hacer desde el Senado, que es donde contamos con una mayoría absoluta, intentando que no se perpetre esta amnistía y esta desigualdad que hacen los españoles ni las siguientes condonaciones de deuda que nos dejan a los españoles, incluidos a los madrileños, en una desigualdad terrible frente a los catalanes. Pues doña Isabel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, recibo un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo, muchas gracias. Cuídese mucho. Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar con lo que pasó ayer. Los vídeos de la infamia, los vídeos de las cloacas de Marlaska, los vídeos donde vamos a ver cómo empiezan a utilizar a determinados energúmenos para reventar la manifestación. El primero de todos, empezamos con el mosqueo por las bengalas de que de repente son más seguidas. Vamos a verlo. Fuera, 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 Señor Araujo, de repente empieza a haber más bengalas. ¿Esto qué significaba? Claro, algo estaba pasando y como se puede oír perfectamente fuera, 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 el rechazo es unánime en contra de estos radicales. Empiezan a suscitarse más bengalas. La primera fue apagada con una bandera, lo veremos en otro vídeo, con unas banderas de España. Alguien que estaba allí apagó la bandera. Luego empezaron a entrar radicales por diferentes puntos. Ese círculo en el medio se hizo más fuerte y ya después no hubo posibilidad de apagarlas, pero se suscitaban más bengalas de este tipo. Vamos con el punto 2. El helicóptero comenzó a pasar más bajo y con el foco en la gente. Vamos a verlo. Pues ahí tenemos, señor Araujo. Era como el helicóptero de repente empieza a enfocar a la gente. Era como otra señal, ¿no? Exactamente. Y la gente estaba tranquila, como podemos ver. La gente incluso estaba descansando porque llevaba ya hora y media. Y claro, hora y media ahí dando botes, que saltando, que tal. Alicia que estaba allí, no se puede decir. Pues realmente cansa, ¿no? Y los que tienen una edad, por supuesto. Aunque realmente el promedio de hora era muy bajo. Como es que yo estaba al lado de gente de veintipocos años y bueno, realmente, claro, tienes que tomar un respiro. Y efectivamente es el momento en que aparece en el helicóptero y aparecen estas señales, ¿no? Continuamos, amigos. Las señales, las señales. Se caldea el ambiente y empieza a entrar más radicales al perímetro. Vamos a verlo. Pues ahí empezamos ya a ver las maniobras de guerrilla, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego veremos qué pasaba al lado de la valla, que tendremos esa otra perspectiva a la cámara con las cámaras de distrito TV que tenía apostada allí. O sea que esta es la parte que ya estaba el dispositivo listo para reventar la manifestación. Continuamos. Empiezan a tirar petardos, amigos. Eso es para identificar a uno de los radicales, que se ve perfectamente la cara, y ahí ya estaba el dispositivo en marcha, digo, de reventar la manifestación. Y bueno, vamos a poner el vídeo, los radicales llaman a las lecheras. Esto es un vídeo en exclusiva. Los radicales directamente llamando a las lecheras. Véanlo. Los cuatro gilipollas de siempre. Los cuatro gilipollas de siempre. Mira, mira esto. Estos son. Estos son. Estos son. Estos son. Uno ganó para llevar a la policía. Bueno, estos son vídeos que he sacado yo mismo, ¿no? Estaba bien apostado allí sobre un banco. Estaba levantándole las manos. Efectivamente. Pero estos, veremos después, estos son los infiltrados. Estos no son los radicales. Estos son los infiltrados que ya habían logrado despejar con los petardos. ¿Por qué tiraban petardos? Para que la población civil se fuera. Porque ellos, lógicamente, si son infiltrados, y veremos de qué jerarquía o de a qué autoridad responden, lo que querían era alejar a la población civil, ¿no? Y entonces llamaban a la lechera diciendo, venid ya que los tenemos aquí preparados, ¿no? Y fue bochornoso luego por eso, porque tuvimos que salir corriendo y el humo, y bueno, fue terrible realmente. Señor Tamboleo, hemos visto una serie de imágenes. ¿Cómo se va preparando el caldo de cultivo para llegar el momento de reventar la manifestación? Pero lo de reventar la manifestación, ¿en qué sentido es reventar la manifestación? Es que no entiendo en qué sentido es reventar la manifestación. En el sentido de reventar la manifestación, crear una manifestación pacífica, convertirla en una manifestación violenta, y que al día siguiente los medios de comunicación, en vez de hablar de una manifestación contra la amnistía, se hablará de los altercados de los... Pero vamos a ver, los medios de comunicación, para quien no se haya enterado, que veo que al final hay bastante gente que no está enterada de esto, hacen y trazan su estrategia de manera conjunta. Y en un primer momento, los medios de comunicación lo que hacen es silenciar las primeras protestas que había en Ferraz. Esa es la estrategia conjunta. Eso es el vallesismo, para que se enteren los despistados que tenemos en España, todavía muchos de ellos concejales de Vox. El vallesismo consiste en una estructura mediática en España, en la que a los acólitos, que les da exactamente igual lo que haga Pedro Sánchez, tienen a la Sexta y a Televisión Española, y especialmente a la Sexta, y a los que a Pedro Sánchez no les gusta tanto, enganchan a Valles. Y dicen, uy, qué chiste ha soltado Valles contra Pedro Sánchez, ja, 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 qué risa. Y se sientan con el culo en el sofá, y ya está. Y luego, el vallesismo maneja la información clave, como la ha estado manejando en estos días. Que en estos días, hasta que ha sido insostenible, han callado sobre la manifestación en Ferraz. Y una vez que ha terminado la estrategia del silencio, han optado por la estrategia de la extrema derecha, que ya cansa, qué empalagosos son, qué fatigosos son con la extrema, ultra, turbo, plus, requete, mega, tu, plas, no sé cuántos, derecha. Qué cansino son. Pero a su parroquia le sienta muy bien, incluidos a los vallesistas, que ponen su pompis y lanzan la sonrisa cuando Valles ha soltado una pequeñita puya contra Sánchez, pero que maneja la información clave y que los datos claves no los da nunca. Entonces, lo que pasa, y yo por eso os niego la mayor, es que no hay ningún reventón de ninguna manifestación. Lo que hay es una estrategia para controlar, que esto esté perfectamente controlado y bien atado. Y con esto termino, porque está perfectamente estudiado por los ingenieros sociales en lo que es mantener la sociedad en situaciones pre-revolucionarias. Y en eso en España hay un máster. Entonces, saben perfectamente cómo mantener la situación en que no se termine de desatar o de que haya una verdadera protesta. Entonces, esto está perfectamente controlado. No hay una gran concentración. Hay alguna llamada a las 12 de la mañana. Esa sí que la quiero llamar yo. Me parece que es el sábado o el domingo. Y, bueno, pues a ver qué dirán. Yo simplemente quiero recordar aquí que el Águila de San Juan abre la Constitución de 1978. Señora Rubio. Bueno, que no es decir que sí que es verdad que los medios de comunicación tienen una estrategia conjunta, que sí que es verdad que lo que pretenden y lo que quieren transmitir y lo que no, pero en vista de que había que hablar de algo, lo que prefieren es hablar de los palos que no deberían haber existido en ninguno de los días. En unos precisamente porque no había ningún tipo de provocación y como era evidente que no había ningún tipo de provocación y la policía se estaba extralimitando, pues han aparecido estos tipos para que sí haya provocación. Yo me estaba, justamente cuando vinieron todos los furgones de policía, nosotros nos estábamos yendo ya. Y muchísima gente se estaba ya empezando a ir porque la cosa empezaba a estar un poco rara. O sea, para cuando pasó esto yo ya había girado, ya había visto entrar a los furgones a las calles perpendiculares a Ferraz. Pero vamos, que es que es evidente que se busca esto. O sea, y para mí esto sí es reventar la manifestación. Es una manifestación que la gente quiere manifestar su repulsa y su negativa a la amnistía. No armarla, y menos con la policía, porque es que además la risa es que se le decía a la policía, policía, únete, policía, únete. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la gente que estábamos ahí somos gente que digamos que estamos a favor de la policía y de las fuerzas de seguridad y las hemos defendido en ocasiones y hemos visto cómo se les trató en el famoso golpe de Estado. Por lo tanto, no éramos la gente que estábamos en la manifestación los que queríamos pegar a la policía. Estos pájaros, ellos sabrán quiénes son y seguramente la policía, algunos también sabrán quiénes son. Pues amigos, nosotros sabemos quiénes son. Y ahora vienen ya todas las imágenes porque tenemos todas las imágenes de quién reventó la manifestación. Las tenemos, las tenemos. Se las vamos a comentar y nuestro querido perito informático, experto en esto, en hacer este tipo de cosas, nos las va a ir comentando. Señora Araujo, cuando usted quiera, nos ponen las imágenes y las va comentando. Adelante, compañeros. Ahí la tenemos. Bueno, efectivamente, decimos, atentos a estas personas que están con el móvil y yo en mi Twitter también les saqué un fotograma porque estos son los infiltrados, ¿ok? Voy a desvelar el final, pero ellos mismos se van a revelar el final con su actuación, ¿verdad? Estamos hablando de ese punto apostado entre la avenida Marqués de Urquijo y Ferraz. Recordemos que frente al Templo del Débodo había otro punto, pero ese fue completamente pacífico. Ahí no pasó nada. Ahí tenemos a los tipos, ahí los tenemos marcados, ahí están. Ahí ya están en comunicación. Alguien les está dando instrucciones, uno de ellos, el del Pasa Montaña, según conforme, no sé si están consultando fotos o algo, y están mirando continuamente a la línea policial. No sé si están en contacto con alguien de los antidisturbios, ven que estaban mirando. ¿Esos son los que luego reventaron la manifestación? Bueno, esos son los que iniciaron, los que prendieron la mecha. Ok, ok. Cuando hablamos también de reventar la manifestación, hablamos de sinónimo de disolverla. Disolverla, cuando ya dicen, venga, se acabó, a iros para vuestra casa. Empiezan entonces a encender las bengalas y aquí si tuviéramos sonido tenemos que estar escuchando. A ver si nos suben un poquito el sonido, los compañeros ahora. Ahí suben un poquito y abro usted si quiere. Y lamentablemente tenemos ahí, pues, este tema de simbología nazi, demás, saludo, lamentablemente, con la pitada generalizada de todas las personas que estaban allí, que estaban siendo rechazadas y que se ha vuelto a protagonizar en la manifestación de hoy también el rechazo de la ciudadanía de esta gente. Estos, los tres siguen ajenos a la manifestación. Ellos no cantan, ellos no hacen nada, ellos están pendientes del móvil, están pendientes de la instrucción. Ellos están directamente esperando la orden, ¿no? Efectivamente, ellos están completamente ajenos a lo que ocurre, a los cánticos. En un momento dado se giran la cabeza y es cierto que van vigilando, ¿verdad? Pero ellos no participan, ¿ve? Están pendientes, no cantan, no agitan banderas, no tienen nada. Ellos están pendientes, mirando siempre a los policías, consultando el móvil, vaya a saber qué instrucción les están dando, pero están impávidos, fíjense que están incluso con una posición así como muy militar, como cuadrado, ¿no? Sí, 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 sí. Están muy atentos a lo que tienen que hacer, no están como nosotros que están levantando banderas, gritando y cantando. Ellos están preparando el golpe. Efectivamente, ellos son los que van a prender la mecha. ¿Qué van a prender la mecha? Es directamente agitar y entonces se acercan unos policías a la valla y lo de los móviles empiezan a moverla, ¿no? Entonces será una señal, me pregunto, claro, porque ¿qué pasa con estos policías? ¿Para qué se acercaron a la valla? No sabemos qué ha pasado allí, ¿por qué se acercan? Es muy imprudente esta acción, desde luego un antidisturbio, si está... Solo. Claro, solo, tres o cuatro, ¿para qué, no? Solo y ante unos radicales, uno solo. Y además encendiendo bengalas, un ultra enciende otra bengala y alguien la apaga con la bandera. Fíjense, con la bandera de España, cómo apaga esa bengala. La gente no quiere a esta gente, no los quiere. La gente quiere que terminen con estas tácticas... Eso fue una persona normal que le hace apagar la bengala. Exactamente, con la bandera. Y esta señora es... A ver si podemos levantar el sonido ahora. Esta señora ha sido una heroína porque se ha enfrentado directamente con los radicales y dice, espero que no vengáis aquí, ¿no? Nuevamente, no para de buchar, de apitar cada bengala. Esto es de humo, que esto realmente también es raro. Había como un arsenal importante de material de guerrilla urbana, ¿no? Bueno, los cuatro de los móviles siguen vigilando a los ultras. Las manos en las vallas listos para actuar. Fíjense cómo están pendientes para prender la mecha. Ellos, cuando digo prender la mecha, es eso. Es tirar esas vallas, que la gente avance, porque estos ultras estaban allí con sus cánticos y demás. Pero parecería que no se arrancaban, no terminaban de arrancar. Ya habían consultado los móviles. Luego veremos que vuelven a consultar los móviles. Y, bueno, hay momentos, como digo, de pausa, porque, claro, hay que estar allí, cansa bastante, ¿no? Ahí estaban todos los radicales, como digo. Hoy, en el día de hoy, hemos sabido que son estos grupos neonazis y ultras que, como digo, han sido rechazados ellos por parte de las personas. Otra mirada al móvil, esperando instrucciones, muy pendientes del móvil estaban estas personas. Es muy raro porque... Usted también dijo ayer que ayer, cuando se para la manifestación de Gran Vía y del Congreso de Diputados, es cuando empiezan todos los atletas. Ahí ya se ha parado. Ahí ya había acabado. En ese momento ya se ha parado. Estamos hablando del filo de las 10 de la noche. De repente hay movimiento, los antidisturbios se ponen en fila. Esto no... Estábamos viendo, si estamos viendo las imágenes... O sea, se para lo de Gran Vía y el Congreso de Diputados... Acontece todo esto. Y en algún momento pasa eso. Esto estamos viéndolo a tiempo real, tal cual ocurrió. Empieza el jefe de antidisturbios a hablar con los otros antidisturbios. Empieza a dar instrucciones, aparentemente, ¿no? Empieza a dar instrucciones y, de repente, los cuatro móviles empiezan a participar de los cánticos. Los móviles que no habían hecho nada... Ahora ya empiezan. Empiezan a prender la mecha, ¿no? Empiezan con los saludos. Es el de la pasadora que estaba todo el momento callado. Ahí empieza cuando ve movimiento de los antidisturbios. Ahí está dando instrucciones el jefe, ¿verdad? Se va a reventar la manifestación en nada. Se puede ver perfectamente. Se empiezan a distribuir los antidisturbios a lo largo de la valla. Están ya pendientes los infiltrados con las manos en la valla. Ahora, fíjense, ese policía que tiene la visera y, de repente, se baja la visera. Sí. Va a comenzar. Esta es la señal de que va a comenzar. O sea, los antidisturbios saben perfectamente que se va a reventar la manifestación, se va a proceder a disolver. Están pendientes los infiltrados con las manos en la valla, también para tirarla y para tirar de ella, ¿no? Esto no venía a cuento porque realmente ni siquiera estaban cantando. ¿Por qué se bajan la visera en esos momentos los antidisturbios? Consultan al móvil otra vez y ahí empieza el baile. Empiezan ya las bengalas, pero este tipo de bengalas es diferente. Es como una bengala intermitente. De este tipo de bengalas no había. No tenía continuidad. Esa bengala no es de continuidad. Este es otro tipo. Es diferente. Va intermitente. Luego, a continuación, se enciende otra. Ya está. Ya está en marcha el reventar y la manifestación. Ahí ya tenemos la otra. Luego se enciende la otra. Ya empiezan a llegar más ultras. Ahí sí vemos que se empiezan a adelantar. Efectivamente. Mucho más ultras, amigos. Míralo cómo se empiezan a adelantar los ultras ya tapados. Ahí lo vemos. Estos encapuchados no estaban. No estaban al principio y entran. Y ahí comienza. Ahí empiezan a tirar la bengala, empiezan a abrirse ese círculo, empiezan a tirar petardo. La gente ya empieza a retroceder porque ve que ahí se está cocinando algo raro. La señora que hemos visto antes va a ser protagonista, pero la señora se lo huele eso. Ve que realmente ahí se está preparando algo realmente malo y se enfrenta a los radicales, a estos que estaban allí. Luego veremos si podemos después subir el sonido porque ella realmente se enfrenta a los radicales. Allí en la vien, o sea... Ahí tira la bengala. Ahí tira, sí. Ya empieza la provocación de... pues traspasando la valla. Y bueno, ya está en marcha el proceso de reventar la manifestación. Ya está en marcha, ¿no? Ahí vuelve la luz. Y ahí empiezan a mover la... Ahí se empieza a mover. Ahí se empieza a mover. Los radicales están allí, los infiltrados también. La señora de Gorra se enfrenta, se enfrenta a los ultras porque se lo está viendo, se lo está oliendo. A ver si puede subir la voz aquí, los compañeros. Ahí tira la valla. Ahí los infiltrados tiran la valla. Los que tienen la valla tiran esa primera línea de valla. Las alinean porque en forma triangular es muy difícil tumbarlas. Ahora sí que las alinean. Y bueno, en un momento dado, el de Barba, ese que está a cara descubierta, se ve que es un infiltrado, incluso policial, porque ya protege a la señora. Porque la señora diciendo, señora, la coge y la aparta para salvarla de lo que él sabía perfectamente que iba a ocurrir ahí. El avance estaba clarísimo. Ahí se ha descubierto el infiltrado que pertenecía, lógicamente, a la Fuerza de Copacidad de Estado porque estaba protegiendo. O sea, aparta a la señora, no lo logra la primera. Y luego, luego, y ahí ya empieza, ahí la policía ya avanza. Siendo que estaba la gente desbotada, pero no había ninguna manifestación de violencia todavía. De repente empiezan a encender la sirena, empiezan con los disparos de salva, esto, a hacer mucho ruido. Y bueno, y la gente ya empieza a ponerse, avanzan. Siendo que, queremos decir que el perimetro nunca ha sido comprometido por parte de los ultras. Realmente, los ultras incluso recularon, ¿no? Y ahí avanza la policía. Ya los otros infiltrados ya habían tumbado las... Bueno, ahí estamos volviendo. Ahí se ha puesto en bucle, en realidad, ¿no? Bueno, pues, paramos en los compañeros, ahí ya empieza todo. Sí, a partir de ahí, las imágenes que hemos visto, se abre, queda despejado toda la parte central de esa esquina. Los otros radicales que hemos visto en el otro vídeo, llamando a las lecheras. Estos eran los infiltrados. Estos se pusieron en el medio, empezaron a tirar petardos para que la gente se fuera a tirar petardos al lado. Entonces, la gente, claro, empezó a irse, toda la policía civil se fue y, bueno, era la disolución de la manifestación. La única diferencia con el lunes es que el lunes lo hicieron a las bravas, con orden directa. Y esta vez organizado. Y esto lo hicieron de manera un poco más disimulada, pero bueno, les hemos pillado. Prácticamente no ha habido detenidos, eso es importante. Ha habido muy... Para los altercados que ha habido, no ha habido detenidos. Si quieren, puede la policía ver estas imágenes, lo tenemos perfectamente identificado quiénes son. Si quieren, pueden perfectamente identificarlo, claro. Pues, señora Rubio. Y luego, señor Tamore. Bueno, nada, porque sí que es evidente que esto se le ve preparado y se ve, pues, eso, que protegen a la señora cuando realmente en otras manifestaciones precisamente les viene de maravilla que haya gente corriente. Es decir, los alborotadores, que haya gente corriente les viene muy bien. Para que también, para que haya más barullo, etc. En este caso, no, en este caso lo que querían era eso, era hacer el paripé de la carga. Y de verdad que es una pena, es una pena porque lo que tratan es eso, tratan de quitarnos, porque por miedo, por miedo a que pasen cosas, a quitarnos el derecho a manifestarnos. No por miedo a lo que nos pase a nosotros, sino por miedo a facilitarle a Sánchez, pues eso, el estado de excepción o lo que sea. Yo, de verdad, por más que se dice que tiene ya todo atado y bien atado, yo no sé si es porque no quiero creérmelo, yo creo que no, yo creo que se le está complicando. Señor Tamore, ¿qué opinas de todo esto? Yo, por no hacerle el juego a la sexta y al vallesismo imperante en España y en la gran mentalidad de la derecha, quiero recordar que los únicos que han reventado algo en España ha sido la izquierda, con Pablo Iglesias a la cabeza, que reventaron una jornada de reflexión cuando sí que se tenían que haber parado las elecciones. Eso es lo único que se ha reventado en España. Que el Ministerio del Interior en ese momento no tuvo las narices de hacer lo que tenía que hacer y que luego salió un señor que se llamaba Pedro Almodóvar a decir que es que era la derecha la que era golpista, nada más y nada menos. O sea, eso fue la única reventada delante de un partido político que ha habido en España, es la única reventada que ha habido en los últimos 40 años, el 13 de marzo del año 2004 y esa gente no está nada preocupada por alguno de los radicales que pudiera haber habido ahí, que eran prácticamente todos, o sea, por cierto, se ha dicho de paso. Entonces, los titulares siguen siendo lo mismo, que esto es la extrema derecha, que patatini, que patatani, que todo lo que se manifieste en contra de Pedro Sánchez, es la extrema derecha y todo lo que vaya a encontrar el orden globalisto, pues va en la extrema derecha. Pero bueno, por lo menos allí había alguna gente despierta que les decía, por ejemplo, Felipe Masón defiende a tu nación o esas lecheras a la frontera. Pues lógicamente son cosas que alguna gente que no sintoniza a Vallés o a Pastor ya se están dando cuenta de lo que hay en España y que por eso hay que sintonizar, pues Distrito Televisión o lo que podamos. Pues amigos, lo hemos explicado todo, lo ha explicado perfectamente el señor Araujo y yo tengo que recomendarles que tomen medidas porque hoy van a salir, mañana es fiesta en la Ciudad de Madrid, no en la comunidad, pero para la Ciudad de Madrid y seguramente que al día siguiente tengan una resaca terrible. Y para eso que tenemos, está de todos, amigos, para acabar con esas noches largas, largas, largas y sobre todo acabar con esas terribles resacas. ¿Cuántas veces me he empezado en dónde estaba? Está de todos. Muchos años, muchos años. Y ahora lo tenemos. ¿Y dónde lo puedo conseguir? En naturehouse.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono que viene en pantalla al 918331335. Está de todos. Y olvídese de esas terribles resacas. Nos vamos a la publicidad, pero vamos a hablar, atención, de esos hackers venezolanos que han sustraído información muy delicada, muy sensible de Pedro Sánchez. Información que podría sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética.